Estoy de acuerdo aquí con los alcaldes para ver cuáles son las necesidades que tienen las familias afectadas. La zona más afectada fue en el municipio de Madero, otra área también en Tampico y bueno, algo en Altamira. Sin embargo, el día de mañana vamos a hacer el recuento de la situación. En sí viene personal de la Comisión Nacional del Agua. Hemos tenido el apoyo y el respaldo, como siempre ha tenido por parte del ejército mexicano, que implementó el DN-3, como también el programa marina, por parte de la Marina Armada de México. Y bueno, estos siempre han estado ahí apoyando. Me repito que el día de mañana se hará una evaluación y ya se estará determinando si se declara esto como una zona de emergencia de tal suerte que se pueden aplicar en los programas que ya están previamente establecidos por parte de la Federación del Estado y los municipios. Esto con el propósito de poder apoyar a todas las pequeñas personas que están afectadas. Me repito que por fortuna no hay pérdidas humanas.